Corte informativo Notimex El presidente Enrique Peña Nieto indicó que su gobierno no ha designado a nadie como interlocutor con el equipo del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump. El presidente Barack Obama perdonó por última vez a dos pavos y cumplió una tradición de más de medio siglo, que constituye quizá el único acto oficial donde el protocolo presidencial queda rebasado por las risas. La secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz-Masiu, sostuvo un encuentro con el senador por Arizona, Jeff Flake, en el que abordaron temas relevantes de la agenda bilateral. México tiene la capacidad para crear aplicaciones y productos aeroespaciales, pero es indispensable que las instituciones de educación superior formen profesionales especializados en la construcción de equipos que permitan actuar de manera más eficaz, sobre todo en caso de desastres naturales. Un recorrido por la Ciudad de México, su historia, sociedad, ideas y personajes, así como un festejo por los 10 años del Museo del Estanquillo, que abrió sus puertas el 23 de noviembre de 2006, es lo que ofrece la exposición, los rituales del Carlos, homenaje a Monsiváis y sus manías. Después de que en días pasados anunció su regreso a la Ciudad de México y colgó el letrero de Salt Out, la banda estadounidense Metallica decidió abrir una segunda fecha en el Foro Sol para el 3 de marzo. El delantero argentino Lionel Messi metió dos goles en la victoria del Barcelona contra Celtic 2 a 0, en la Liga de Campeones de Europa. El segundo que insertó es su anotación número 100 en competencias internacionales. Notimex. Comunicación global.